La que tiene los maizales de la barranca Qué linda prieta nomás pa' amarla Yo me la voy a llevar Qué chula joven Ser dueño de sus pasiones yo bien quisiera Qué culpa tengo de ser casado Si el hombre es hombre y nació pa' la mujer Qué chula prieta Aquella que estoy mirando Como que quiere Como que le estoy gustando Aunque casado Que me diga dónde y cuándo Que el hombre es hombre Y nació pa' la mujer Nubes tan altas Cómo no las tumba el viento Yo bien quisiera Bajarlas por un momento Pa' regalarte las dulces dueñas de mi amor Qué chula prieta Qué chula prieta Aquella que estoy mirando Como que quiere Como que le estoy gustando Aunque casado Que me diga dónde y cuándo Que el hombre es hombre Y nació pa' la mujer Y nació pa' la mujer